que onda banda como estan? espero se encuentre super hipervega muy bien hoy estamos aca probando un timbal que adquirimos hace poquito yo tengo otro timbal ahi pero pues vamos a mirar que tal quedo la afinacion de este le anexamos un bombo de banda porque el sonido es mas grave tiene un sonido mas afincadito asi que vamos a mirar a ver que tal con este ritmito de jugo de piña a ver que tal campana campana remate y voy a casca o aro 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 casca aro 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 Gracias por ver el video. 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 A ver qué tal de pronto con una canción de merengue.